justamente de el tío de Frida Sofía, de Pedro Pablo y... Pedro, Pedro. Pedro, Pablo y los Montezuma. Los Flintstones, los Flintstones. Exacto, este es Pedro. Este es Pedro Montezuma, el tío de Frida Sofía, hermano de Pablo Montezuma, que Miguel decía el lunes pasado que había salido... El vídeo que dice Miguel. El vídeo porno, el vídeo porno de... No, 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 no. Ya salió. no quedarnos con las ganas no, ya salió muy fuerte, lo acabo de ver y ya lo borré porque no quiero tener esas cosas en mi teléfono pero también ya tenemos las primeras declaraciones de Pedro Montezuma el tío de Frida Sofía al respecto de este video íntimo que salió al aire y si tomará medidas al respecto vamos a verlo, estas son imágenes que nos están llegando así que, corre video no voy a hacer reír así, porque la gente va a pensar que es una burla no manches, ¿cómo estás mi querido Pedro? primero que nada, ¿ya están listos chicos? multimedios, falta, falta multimedios, listo definitivamente hay algo que quieres aclarar y que quieres dejar bien claro con los medios de comunicación pues mira, la verdad es que ya este video estamos viendo con los abogados de hacer una demanda, no es tan fácil formularla, estamos viendo ahorita como se va a proceder, pero si la verdad lo vamos a hacer porque hay que denunciar este tipo de cosas, porque si no van a seguir pasándole mucha gente ya le pasó a otras personas y yo creo que tenemos el derecho a llegar al fondo de este asunto ¿de quién sospecha? pues si, se siente es como penoso un poco, digo es una cosa ahí que es privada, pero esa foto y ese video, pues si fue así como muy vulnerable entonces como que es un poco incómodo y pues a la gente que ¿pero qué fue lo que pasó? ¿te lo robaron? pues mira, del video perdón, de mi celular, yo grabo muchas cosas con mucha gente, di mis claves a muchas personas cuando hago ejercicio, fue un error yo soy muy confiado, no lo vuelvo a hacer nunca ya me di cuenta que esto si es, lleva consecuencias, ¿no? oye, en este caso ahora que ahora que precisamente existe la ley Olimpia ¿te estás amparando con respecto a esto? estamos con la ley Olimpia exactamente y la verdad yo no sé mucho de este rollo pero los abogados que el abogado con lo que lo estoy viendo lo estamos este formulando, ¿no? oye, pero no me fue fue un momento gracioso, perdón seguramente pues sí pero también o sea, recibiste perdón que lo diga recibiste buenos comentarios igual y fanáticos igual y se resumaron fanáticas fanáticos no, pues ahí dice la gente cosas, ¿no? pero la verdad es que no, no eso no es como algo así que me que me importe mucho pero sí fue algo más bien llegar al fondo del asunto y ver qué pasó con esto, ¿no? porque se aprovecharon Ok, ahí está ahí está lo que hablaba Miguel Ángel Masjuan Miguel, tú lo decías el pasado lunes que existía este video ya salió a la luz pública y ya Pedro Montezuma pido de Frida Sofía va a tomar cartas sobre el asunto No le creo nada de lo que dice no creo que esté avergonzado porque los que han visto el video dicen que el señor sale muy bien en el video creo que creo, fíjate no puedo decir que él mismo lo mandó ni nada de eso pero mira como él dice que él se toma muchas fotografías muchas imágenes y que estaba haciendo ejercicio créanme amigo esas fotos ni son en un gimnasio ni es para mejorar el tono del abdomen así que te voy a decir como decirme amigo mío tú sabes cuál es la diferencia entre un exhibicionista y un nudista el tamaño del hombro cuando la gente está bien dotada dicen que es nudista cuando está bien dotado es exhibicionista pues este señor eres exhibicionista lenguas largos like y y y y y y Gracias.